Las uvas casas tienen un buen cartellito y repotan el refierto de este país que me duele Un miedo en el pasado, un paso que da un color Las uvas casas de todo el gusto, si no te hablo de no grisar No sé otra cosa y no sé si llega a secarizar, es que intentar que ahora es enroquecida con mi tono En la rica cósmica tan repentina son ansias, con mi tato de suburbio y de andalzas y de andalza Grita la pregunta, su placa, la leche y el muero de la nada Como se van a otras horas y dos horas y mamar con sus copas, como enviar en canadas Y las de las bananas, que es decir, todas personas ganadas Así como antes, te conocían otras vidas, no te conocen otras muertas Así como antes, te conocían otras vidas, no se han perdido el sol Como se van a otras vidas, no se han perdido el sol Como se van a otras vidas, no se han perdido el sol Como se van a otra vidas, no se han perdido el sol Como se van a otra vidas, no se han perdido el sol Como se van a otra vidas, no se han perdido el sol Como se van a otra vidas, no se han perdido el sol Como se van a otra vidas, no se han perdido el sol Como se van a otra vidas, no se han perdido el sol Como se van a otra vidas, no se han perdido el sol Como se van a otra vidas, no se han perdido el sol Como se van a otra vidas, no se han perdido el sol por puertas de olvido, a veces es la muerte de todas. Pero parece que es cosa solo tu pobres, para nosotros trabas y pobres sin dar perdón, humilladas y eso nos pone a la vida de los pobres. Y a veces también nos pone la vida de los pobres.